...fuera ahora, en un porcentaje muy elevado, coincide con gente que no quería irse y se está viendo obligada de irse. Y eso a mí me parece un problema y un fracaso del país. Y en cuanto al emprendimiento, ahora, está muy de moda el término emprendedor. Un joven es que es emprendedor, ya, a veces lo mira de otra manera, ¿no? La persona que puede triunfar en la vida. Es emprendedor aquí, que no tiene otro remedio, es decir, se siente impulsado, Rafa, a eso. Bueno, tengo que emprender porque no tengo otra posibilidad. O sea, ¿es emprendedor el que no pueda aprobar una posición a notarías? Lo que pasa es que es verdad que el concepto de emprendedor también es bastante difuso. Porque uno no se, muy bien, no se, un youtuber es un emprendedor, ¿no? Ahora se habla de emprendedores de una cosa como fabulosa, ¿no? Pero, hombre, es verdad que emprender en España siempre... España no es un país habituado al riesgo. Y eso yo supongo que es algo cultural, es algo que está en la raíz de nuestra economía. Yo hablo de casos personales, pero realmente mi entorno más cerrado de amigos, gente que se haya atrevido a arriesgar su capital, incluso a ponerse manos de los bancos para tratar de emprender una aventura empresarial, pues son muy pocos, son muy pocos. Y es verdad que yo creo que culturalmente se ha incentivado muy poco, digamos, lo que es el emprendimiento. Hombre, pues supongo que influye todo tipo de circunstancias, ¿no? Como hablábamos antes de la financiación, es que es verdad, es que aquí o te pones en manos los bancos o te pones en manos del sector público, pero hay muy pocos inversores privados capaces de ver el talento que tiene una idea y apostar por él, ¿no? Yo supongo que eso también influye bastante, ¿no? Yo recuerdo, ahora seguimos con ustedes, hacer uso de las hojas que les han dado en el clava, en sus sillas, para afortunar preguntas que lleguen aquí a esta vez. Tiene interés por algún aspecto concreto, con mucho gusto, se las tardábamos a los ponentes. Y respecto a esto del emprendimiento, ¿por qué hay que ser emprendido? A ver, yo creo que en España no se apoyan al emprendedor. Las instituciones no lo hacen, desde el sector privado no se hace, los bancos no te apoyan, te sangran, los bancos están esperando a que entres por la puerta para pegarte el achazo. Y si te va bien, bueno, ya. Tere y yo siempre decíamos que cuando arrancamos nos gastábamos, esto es una cifra, ahora ya pasaron muchos años, pero nos gastábamos cerca de 600.000 euros en pagar intereses a bancos. 600.000 euros que tendrían que haber ido a la cuenta de beneficios de la empresa, eran dedicados solo a pagar intereses a bancos. Y siempre hablábamos en nuestro consejo de administración, que es una buena cena. La Junta General de la Ciencia era una buena cena. Siempre hablábamos de que ese era el precio de la libertad. Pagamos este dineral a unos señores que nos sangran y nadie nos apoya para sacar esta empresa adelante en la que nosotros ahora damos trabajo a cerca de 400 personas y no tenemos ningún tipo de apoyo. Y los bancos nos siguen sangrados, exactamente igual. Creo que es un país que no se valora para nada al emprendedor. Se nos da caña a los emprendedores. Pero tanto por arriba como por abajo. Es curioso, porque nosotros sentimos que los trabajadores consideran que los mangamos. Y los de arriba consideran que los mangamos. Entonces, ¿perdón? ¿En qué momento nosotros nos jugamos todo lo que tenemos, nos ponemos nuestro dinero sobre la mesa, no dormimos? Si hay gente con empresas, sabéis de qué hablo, que es no dormir al final de mes para parar las normas de todo el mundo. Y ni por arriba ni por abajo encuentras ningún tipo de apoyo. Encuentras más solo que la una en tu despacho, a día 30 de mes, diciendo, bueno, y a ver cómo jugamos todas las cuentas aquí para que todo el mundo esté contento, que al mismo tiempo paguen mis impuestos. Sí, y el empresario, pues hoy también está mal visto. Bueno, yo creo un poco menos, pero... No, el emprendedor está bien visto, pero el empresario está mal visto. ¿Por qué? Sí, es verdad, es verdad. ¿Usted qué es? Empresario, sospechoso. ¿Qué es por ejemplo? ¿Usted tiene fábrica de fumbarruecos? ¿Usted tiene...? No, 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 no. Sí, es que es autónomo de la aldea. Sí, pero al mismo tiempo, un inciso solo, yo estoy de acuerdo con Diego y con Borja en que no conozco a nadie que se haya ido en los últimos años encantado de la vida. No, 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 no creemos por eso. Es que esto es bambú. Esto es bambú. Básicamente, esto no es un gran riso. Empezamos a discutir y la razón la tiene en serio. Es por qué os hemos separado. No, con respecto al emprendimiento. O sea, yo creo que ha sido una fase muy bonita de emprender y efectivamente eso está como, qué bien, ¿eh? Eres emprendedor, o sea, un chico que tiene un impulso y que fomenta algo positivo y que él mismo se busca la vida. Pero de repente eso, das el paso y es, ah, le fue bien al emprendedor y tiene una empresa. Y entonces aquí ya lo he olvidado. Porque cuando tienes una empresa, y bueno, una de las exigencias obviamente para constituir esta empresa y para ser administrador de ella es que tú eres autónomo. Y como autónomo, pues no tienes derecho a paro. Y entonces Ramón y yo, y esta es una circunstancia real, a día de hoy, pues tenemos una empresa que tiene 8 o 9 años, que los dos somos autónomos, que a día de hoy tenemos la gran suerte de tener equipos suficientes, activos, que son cerca de 400 personas a las que trabajan con nosotros. Y si mañana nos volvemos a pegar una bofetada, nos hemos ido a la calle literal. O sea, a la calle. Y hemos generado, bueno, pues, o sea, siempre, de alguna manera al empresario se le trata como eso, negociante, ya se está quedando lo suyo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues evidentemente no todas las empresas trabajan de la misma manera. Evidentemente tú tienes que tener un beneficio, porque ese beneficio lo que te permite es que cuando durante cuatro meses no tienes producciones, ese dinero mantiene viva esa producción, o sea, esa empresa, esa productora, porque si no, en el momento en que se acaba una productora, todos nos vamos a la calle y no hay un staff, ni un equipo de desarrollo constante para meter el siguiente pollo en el horno, como decimos nosotros, que es la siguiente serie. Entonces, a mí sí me parece muy grave que efectivamente, pues, gente que de alguna manera se supone que lo está haciendo con cariño y lo está haciendo bien y sus equipos están contentos, porque efectivamente también ser empresario tienen eso. Es que Bambú, yo digo, no, Bambú soy yo, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, muchas veces eso, se tira la piedra como cuando Bambú es un ente terrorífico, entonces digo, no, si hay un problema hay que arreglarlo, hay que resolverlo y lo tienes que resolver conmigo, porque detrás de mí no hay nadie más. Entonces, vamos a sentarnos, ¿qué no está saliendo bien? Vamos a arreglarlo. Bambú no existe, Bambú somos la mano de Teresa. Entonces, efectivamente, el ponerle cara al problema es importante y que sepan que Bambú como este somos dos, somos la mano de Teresa, pero luego hay otra parte que sí yo siento fastidiada, oye, no siempre te va bien, nosotros hemos tenido la suerte de sobrepasar una crisis que mientras el país hacía así, de repente teníamos sitio para crecer un poquito sin apoyo a nadie, porque los bancos se bloquearon, trabajábamos con los bancos y los iban cerrando uno tras otro, todos por delincuentes, pam, pam, pam. Era muy importante porque ibas a Banquia y te decían, ¿y si entiendes a terciera? Y te decían, bueno, a ver, si vamos a caja madre, era caja madre, era caja madre, era banco pastor, o sea, nosotros hemos pasado por todo. Nos hemos ido cerrando, restaurantes en Pozuelo y bancos en España. Entonces, yo sí que hago esa reflexión también sobre el empresario, no delincuente, creo que se merece algo más que un paro. Sí, pero hay un problema también de esa cultura de la derrota, del fracaso. En España, todos, en cualquier sector, están esperando que te metas la piña. Estos señores escriben la siguiente película y el 99% del sector está esperando a ver si ahora se la meten. Y si le va bien, qué bien les fue, pero como les vaya mal, hay un mecanismo. Ya no la quería votar solo. Hay un mecanismo disfrutándolo y pasa en todos los sectores. A nosotros nos lo decían hace poco, un productor clásico, nos decía que cuando empezamos, todo el mundo estaba esperando nuestra piña. Estaba esperando que nos metiéramos el piñazo para disfrutarlo. Y cada vez que vas operando un tropiezo, la gente no dice, mira, pues vamos a ver cómo lo hicieron estos para seguir esa senda, para que otros sigan detrás. Es que, calma, 10 se han librado la primera. Calma, 10 se han librado la segunda. Eso es muy español, ¿cómo? Yo estuve hace un año en Silicon Valley y estaba con emprendedores y tal. Y me acuerdo que cuando... Hay un teléfono móvil encendido. No sé si es la niña. No, que esté en la niña. ¿Por qué me lo apagó? Bueno, pues... Te quiero opinar. Te quiero opinar, no sabe cómo. Pues estuve en Estados Unidos y estaba con emprendedores, de americanos, españoles, un poco de todo. Y vinieron los business angels. O sea, esta gente que tiene dinero para invertir. Y me acuerdo que era una reunión de 12 personas y ellos venían con dinero. O sea, y el resto... Yo estaba ahí de cotilla, no había otra cosa, yo de cotilla. Y entonces, la primera pregunta que formulan estos señores al chaval que enseguida... Mira qué acto, qué tal, no sé qué, no sé qué, no sé qué tal. Y les pregunta, ¿cuántas veces estás equivocado? ¿Cuántas veces? ¿Esta empresa cuál sería para ti? ¿Por qué has fracasado en las anteriores? Yo decía, alucinante. Y estaban explicando, yo me equivoqué en esto, en aquello, en lo más allá, porque la cultura del fracaso se vive como aprendizaje. Y entonces, y el inverso, tenía en cuenta, porque como he dicho, que el 80% fracasa y te has fracasado antes, ahora menos probabilidades que fracasas conmigo. Y entonces era un tema de estadística, ¿no? Y yo creo que en España tenemos ese problema. El problema es que, por la famosa imagen que hablábamos, entonces tienes que tenerlo todo muy claro para lanzarte. Y creo que además, en los últimos años ha habido mucha formación, ha habido muchas conferencias y he participado en un montón de foros sobre emprendedores. Y sinceramente creo que había una burbuja, porque no todo el mundo puede ser emprendedor. ¿Por qué? Porque hace falta otra serie de habilidades y tienes que asumir el riesgo que decía Ramón. Tienes que invertir dinero, tienes que arriesgar, tienes que, yo no sé, yo también, tienes que no dormir, a veces, por preocupaciones, etc. Y esas cosas, pues hay gente que no le va y está muy bien, es muy legítimo, pero se está vendiendo una imagen de emprendedor que parece los cuentos de Rosas y no, y es un esfuerzo. Ahora, personalmente creo que vale la pena porque la libertad te lo da el que eres tú, tu propio dueño de tu propio destino en ese sentido, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, pero hay que valer. Hay un fenómeno que seguramente es interesante también analizar y es que hasta ahora los padres decían hacer una carrera, estudian, forman que sea una persona de provecho, eso alguno de estos lo decía aquí, porque tú vas a vivir mejor que nosotros. Y siempre, en este país, después de la guerra civil, se ha ido viviendo cada generación un poquito mejor que la anterior, ¿eh? Ya la segunda vivienda, el coche, ya se iba mejorando. Ahora, seguramente estamos, en su planción a todos juntos, ante el primer momento en el cual la generación que nos sucede va a vivir o está viviendo peor que la generación de los padres. Y aquí se ha dicho cómo los padres tienen que ayudar, pero también los abuelos, es decir, que es un fenómeno contrario a lo que ha sido una tradición que por otra parte era lógica, lo entiendo, digo, ¿no? Sí, bueno, me preocuparía más que fuera la mía la que va a vivir peor, pero bueno, o sea, la pensión, la pena, sí, no, yo estoy ahorrando ya para como abuelo mantener algún nieto que está en la nebulosa, o sea, también, hay un plan de pensiones para abuelos, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, eso da lástima, de hecho, para empezar, yo no sé si yo voy a tener pensión, yo también estoy, por ejemplo, yo tampoco tengo paro, yo llevo 10 años trabajando como guionista y como gorja somos autónomos, yo no tengo paro, yo nunca me he ido a vacaciones cobrando las vacaciones, dejo de ganar dinero, es decir, que está guay esto de que vivimos genial, pero yo tampoco siento que esté viéndolo tan bien, ¿no? Yo no sé lo que es una fiesta en Navidad, esos conceptos, sí, de hecho, el mar, este año me regaló porque es casi como simbólico, pero, pero es que la rabia, es decir, bueno, esta cosa de que un jefe te dé algo, de hecho, una vez, no podemos decir el jefe, pero una vez nos dieron, siempre tuvimos una fiesta en Navidad, la más lamentable de la historia, regalar una botella de vinagre y quedó otro, un libro, un libro suyo, que era de stock, que es hora, ¿no? Entonces, realmente es cierto que los que vingan detrás van a vivir peor que nosotros, pero, claro, yo es que no he tenido paro, no tengo vacaciones, no tengo vacaciones,